Hola, el día de hoy en este vídeo hablaremos acerca de cómo puedes ver todos los capítulos completo en español latino de la telenovela Corazón de Madre. Esta telenovela fue un gran éxito en Brasil este año 2021 y igual que 2019 y parte del 2020. Esta telenovela Corazón de Madre es una telenovela brasileña producida por Rede Globo, escrita por Manuela Díaz bajo la dirección general y artística de José Luis Villamarín. Esta telenovela cuenta con la actuación de Regina Cáceres, Adrián Esteve, Thais Araujus, Murilo Vinicio, también Isis Valverdez y otros actores muy reconocidos de la TV brasileña. Para los que no han escuchado mucho sobre esta telenovela o quienes no han tenido la oportunidad de verla, la historia está centrada en tres protagonistas, tres mujeres de clases sociales muy diferentes quienes viven sus dilemas como madres. Tenemos a Lourde, a Victoria y a Telma. Entonces la vida de estas tres mujeres está entrelazada por un oscuro secreto del pasado que envuelve mentiras, encuentros y desencuentros en una historia que tiene la maternidad como tema central. Sin buenos y malos, la trama trae el concepto de que la vida es única. Es una villana muy sencilla la que vemos en esta telenovela y con las simples elecciones que hacemos en el presente pueden cambiar todas las consecuencias de nuestra vida. Entonces podemos decir que esa es la trama de la telenovela. Algunos datos curiosos de esta telenovela es que en Brasil cuenta con 125 capítulos, es decir, la versión original, mientras que en el mercado hispano o latino cuenta con solo 110 capítulos. Esta telenovela fue la que reemplazó a Dulce Ambición y recordemos que esta telenovela fue grabada en el 2019 y parte del 2020. Desgraciadamente en el 2020 cuando inició la pandemia del coronavirus, entonces la Globo TV decidió parar todas las grabaciones de todas sus novelas. Es decir, que la telenovela en Brasil terminó en un capítulo 100 y luego quedó entre una continuación y luego se retomó la grabación de 125 capítulos en este año 2021. Entonces podemos ver de que esta telenovela, los capítulos están completos, pero algo interesante de que ya esta telenovela, los últimos 25 capítulos entrará el tema de la pandemia, hablarán sobre el coronavirus, lo cual es muy interesante y muy de acuerdo a nuestros tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos al punto. Para ver este vídeo, para ver todos los capítulos de esta exitosa telenovela que llegó a su meta en Brasil, solo tienes que dar clic en el primer comentario o en la descripción de este vídeo. Ahí te llevará en un enlace donde estarán todos los capítulos. También están siendo posteados por orden, es decir, ahorita ya más alrededor del capítulo número 30. En esa página están esos capítulos y los pueden ver, pero cada día según cómo se vaya presentando puedes ir viendo todos los capítulos. Entonces te invitamos a comentar qué opinas de esta telenovela. Te invitamos a suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Entonces esperamos tus comentarios sobre esta telenovela muy diferente y con una muy buena trama.